Gracias a ustedes, legisladores, hoy contamos también con un marco legal que permite a las Fuerzas Armadas regular su actuar en labores de seguridad pública con estricto apego a los derechos humanos. Tuvieron que pasar 16 años para que esto fuera una realidad. Y con la creación de la Guardia Nacional, que hoy cuenta con más de 128 mil elementos.